Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En estos días estamos presentando en FITMA a Mastercam. Nosotros somos de ACAMTECH. Mi nombre es Gabriela Sánchez, soy la directora. Y estamos aquí para compartir con ustedes las fórmulas para lograr mejores acabados, menores tiempos de maquinado, ayudarlos a ahorrar tiempo en su taller y, por supuesto, a conseguir más proyectos para poder seguir impulsando la industria en México. No dejen de visitarnos, estamos en el stand 1839. El día de mañana los esperamos para una conversación para poder mejorar nuestros acabados en el Teatro Tecnológico de Tecnologías Emergentes en la Sala D. Muchísimas gracias.